Dima, oye Luma y Emma, quiero que venga, no me dejes de hablar, sabes que quiero más. Emma está cerca de la inocente, ella juega con mi mente, se luce a los demás, pero no el da alimente, que a ellos les gusta es evidente. Tú y yo, bañándonos en sudor, haciéndolo sin control, el ritmo de reggaetón, nena, todavía no entiendes por qué te escondes, si no quiero todo contigo, todos ya saben que no te corresponde, solo escucha lo que te digo. Cuchitata, Valentino, eso te acostumbro a ese tipo. Carrofino, brillantino, le gusta que la vean. Tiendo mal de bala, no lo sabe de ese molar, no tiene marido porque solo quiere disfrutar. En la yeguao se va a los paris para andar, no se enamora solo de la efectiva, una man. Me la imaginé desnuda, con solo la luz de la luna, dejando que la pasión influya, pero aquí está nuestra duda que tengo de ti. Dime que sí, con Fénesis, estoy loco por ti. Desde que te vi en el VIP, bebiendo Génesis, tengo fantasías contigo. Solo Dios le pido que si un día se da, un día se da, un día se da, le confesaré que como ella no hay, como ella no hay, como ella no hay. Todo, todo, todavía no entiendo por qué te escondes, si no quiero todo contigo. Todos ya saben que no te corresponde, solo escucha lo que te digo. Cuchi, plata, valentino, a eso te acostumbro a ese tipo. Carrofino, brillantino, le gusta que la vean. Venga, oye, luna, yema. Quiero que venga, no me dejes de hablar. Sabes que quiero más. Venga, estás a tener inocente. Ella juega con mi mente. Seduce a los demás, pero él me da el ambiente. Que yo le gusta ser evidente. Que si el music. Esta es la combinación perfecta. Chencho. De vega. De vega. De vega. De vega. De vega. De vega. Nas함ko Hola. Te vega. Ambranzini. Ambranzi. miyy. Con el acero. Gracias.